... Bueno, vamos a continuar entonces. Va a hablar ahora el doctor Gialteaga, el jefe de la unidad de diálisis peritoneal de la capital privado, reconocido en el flólogo y nos va a hablar un poco de sus estudios que tiene sobre la membrana y el uso en este tipo de terapia peritoneal. Bueno, buenas noches. Antes de nada le agradezco a los organizadores, a la Sociedad de Nefología de Córdoba, a su presidente, a Rafael Manuel Donado y a todo su grupo, a quienes les auguro muy buenos momentos en su mandato de esta sociedad. También agradecerle a Roberto y a la gente presente que se han venido de González para ayudarnos con la presentación de este minisimposio. Y bueno, aprovecho para decirle a Roberto que le deseo muy buenos momentos en su nuevo trabajo. Que me pone contento que estés ahí en FMC supervisando. Y seguramente la gente de FMC se va a beneficiar mucho de tu experiencia. que está muy bueno para los pacientes. Porque finalmente de esto se trata, se trata de los pacientes. Y si uno tiene buena experiencia en esta técnica, el que se va a beneficiar es el enfrance. Dicho esto, nos voy a cambiar violentamente de óptica, porque voy a pasar a una conversación que es quizás un poco más básica. De hecho, vamos a hablar un poco de lo que es investigación básica de la memoria peritoneal a lo largo del tiempo. Y en realidad viene muy bien la charla de Roberto porque él ha hecho una introducción sobre la técnica de la diálisis peritoneal que es muy atinente. Y que quienes hacemos diálisis peritoneal somos convencidos, estamos convencidos de la técnica como una cosa buena para los pacientes. Y además es muy atinente porque hoy asistimos a una situación bastante particular de la diálisis peritoneal del mundo. Y digo esto porque, por ejemplo, Estados Unidos, a través de su presidente, que ustedes saben que es muy particular, ha dicho que él mire que la mayoría de los enfermos estén realizados en la casa. Y sabemos que el presidente Trump dice cosas muy alocadas, pero muchas veces las está cumpliendo. Como por ejemplo digo, voy a hacer un muro para separarme de México y ya prácticamente lo está terminando. Así que cuando Trump dice que él quiere poner a los pacientes en la casa, pacientes de diálisis, creo que vamos a tener que prestarle atención. Y cuando dice que los va a poner en la casa, hay solamente dos formas de ponerlos en la casa. Haciendo hemodiálisis en la casa o haciendo diálisis peritoneal. Con lo cual, automáticamente empezamos a pensar la diálisis peritoneal se va a ir para arriba, por lo menos en Estados Unidos. Y me imagino que Fresen es muy contento por eso también. Pero bueno, yo voy a pasar entonces a una temática que tiene que ver con la diálisis peritoneal y con la membrana peritoneal. Porque cuando empezamos a trabajar con nuestra herramienta, que es la membrana peritoneal, tenemos que cuidarla al máximo. La membrana peritoneal tiene buena vulnerabilidad cuando uno la trata bien, como cuando uno trata bien las fístulas de diálisis. Y es la herramienta que nosotros tenemos para trabajar. Así que, si no la cuidamos, la perdemos. Y esto, entonces, conforme pasa el tiempo y pasan los años, va a ser cada vez más importante. Bien. No tengo conflicto de interés, aunque quizás debería, pero no lo tengo. Estos son los temas que voy a desarrollar y voy a tener que ir en algunos un poquito más rápido. Resultados sobre la fibrosis peritoneal y la diálogenesis con el uso de soluciones biocompatibles, los mecanismos intrínsecos del alto transporte peritoneal al inicio de la terapia. ¿Será esto efecto de una carga de sal previa a través de este elemento que se llama el estimulante, la proteína estimulante de la tordicidad o solo un estado inflamatorio previo por otras causas? Y finalmente, voy a comentar algo sobre la fisiopatología de las diferencias en la función de los canales de agua polina 1 y cambios en la bolsa de filtración dependiente de transporte de agua libre a lo largo de la evolución del diálisis peritoneal. Bien. Las soluciones del diálisis peritoneal. Lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Se acuerdan todos de la película, la famosa película de Stephen Cliff, lo bueno, lo malo y lo feo, un western que fue, causó furor en su época, a mí me encantó, por lo menos. Bueno, las soluciones del diálisis peritoneal pueden ser buenas, pueden ser malas, no tan buenas, quizás feo, aunque sea un término medio drástico. ¿Por qué decimos esto? La solución convencional que nosotros tenemos hoy por hoy, la solución que provee una compañía, es una solución ácida, con un pH de 5.2, tiene muchos productos de degradación de la glucosa, y utiliza el lactato como buffer. Mientras que las soluciones llamadas biocompatibles hoy, que serían entre lo bueno y lo malo, tienen un pH neutro 7.4, tienen un bajo componente de productos de degradación de la glucosa, y utilizan el bicarbonato como buffer. Esto suena como algo mucho más fisiológico, como algo mucho menos agresivo, por lo menos la peritoneal. Bueno, y eso realmente es así. Y uno pensaría que con este tipo de soluciones, uno podría llevar la membrana peritoneal a una situación más placentera y de menor agresión a lo largo del tiempo. Y cuando decimos los mejores, a las mejores soluciones, que no las he puesto acá, nos referimos a soluciones nuevas, que están por venir, o a aquellas soluciones a las cuales se les agrega algunos aditivos, ya vamos a comentar de qué aditivos estamos hablando, que se conoce que pueden ayudar a preservar la membrana peritoneal. Bien, conocemos que hay alteraciones de la estructura de la membrana peritoneal, y esas alteraciones son dos, concretamente, la fibrosis peritoneal y la angiogénesis. La fibrosis es la cicatrización, la cicatrización mala, todos sabemos que en el cuerpo tenemos distintos medios para cicatrizar, ese fenómeno se denomina MT, o transición epiterio-mesentimal. Hay diferentes formas de transición epiterio-mesentimal, está la que cuando nos hacemos un golpe, nos caemos, nos hacemos una lastimadura, y se hace una postra, eso es una transformación epiterio-mesentima, pero buena, porque después desaparece la cicatriz, salvo que tengamos un premiqueloide. En cambio, la fibrosis que nosotros vemos en el peritoneo, la que vemos en la enfermedad renal crónica, de una glomerulonefritis, o la que nos ocurre en los pacientes trasplantados, es una transición epiterio-mesentima peyorativa, es decir, que no ofrece nada bueno para el órgano en particular, sino que todo lo contrario, es un problema. Entonces, la fibrosis peritoneal se acompaña de la proliferación de miobasos, que es la angiogénesis, y ese cambio de la estructura, se acompaña necesariamente del cambio de la función también, porque no estamos hablando solamente de estructura, sino que nos interesa la función, lo que es el cambio de la estructura, le va a provocar la melona peritoneal, que nos va a dificultar mantener la diálisis peritoneal en el tiempo en determinado paciente. ¿Qué pasa si nosotros exponemos al paciente a altas concentraciones de glucosa? ¿Por qué uno estaría testado en el paciente que consume mucho líquido, que se sobrecarga? Decimos, ¿y por qué no hay una bolsa hipertónica, total? Pero eso le vamos a sacar. Fantástico, seguramente le vamos a sacar, pero lo vamos a exponer innecesariamente a una carga de glucosa gigantesca, con muchos problemas de bio-incompatibilidad. Y entonces, en este trabajo, que es un acorde de muchos años de seguimiento de diálisis peritoneal de muchos pacientes, podemos ver que, conforme pasan los años, este es el valor de D sobre P de creatinina, que es lo que llamamos transporte peritoneal. Así como nos medimos el transporte peritoneal de pequeños adultos a través del cociente de dializado plasma, de creatinina o de PEA, ustedes ven como, conforme pasan los años, ese cociente se va haciendo cada vez más alto, es decir, el transporte se va haciendo cada vez más acelerado. Pero, si nosotros le implementamos una solución que sea, que no sea tan agresiva, podemos lograr que esa aceleración del transporte peritoneal, conforme pasan los años, se vea muy ligerada, se vea mitigada, y de alguna manera podemos incidir entonces en la evolución de esa membrana. Bien. A más glucosa, más transporte, más acelerado el transporte, si nosotros agredimos la membrana, vamos a tener un transporte más acelerado. Bien. Como decía entonces, alteración de la estructura, ustedes ven aquí, esto es al inicio de la diálisis, un mesoterio finito acá, las células en la punta, una capita muy finita, apenas se ve, y un mesoterio que ya empieza a tener fibrosis submesoterial, una enorme capa de fibras, y la proliferación de neovasos, la neoangiogénesis. En realidad, el transporte peritoneal incrementado, el aceleramiento del transporte peritoneal, se debe a esto, a la generación de neovasos, al tener más vasos sanguíneos, tenemos más capacidad de transporte, pero, inversamente, perdemos también la capacidad de ultrapilización. Así como se acelera el transporte de creatinina y urea, también se disipa la gliposa más rápido y perdemos la capacidad de ultrapilización. Esta es la cohorte de stock en Inglaterra, que quizás es una de las cohortes mejor estudiadas por el doctor Deiris, y que realmente nos ha permitido, junto con otros dos o tres cohortes a nivel mundial, conocer con más precisión qué es lo que pasa con la membrana peritoneal a largo plazo. De no haber sido por estos estudios de cohorte de mucho tiempo de seguimiento, nos hubiéramos perdido mucha información sustancial en cuanto al daño de la membrana propiamente dicho. Fíjense que acá, en este cohorte, se sigue el valor de eso requiere creatinina, que es el transporte peritoneal, como decía recién. A lo largo del tiempo, y vamos a estar sobre 84 meses, en un grupo de más de 200 pacientes. Ustedes ven cómo conforme pasa el tiempo, ocurre lo que decíamos recién, el transporte se hace más acelerado. Y la capacidad de ultrapilización, inversamente, empieza a decaer conforme pasa el tiempo. Más rápido equilibra la creatinina, más rápido se disipa la glucosa que es el agente osmótico. Y la curva es más o menos así decaída, lleva esta tendencia. En realidad, el coeficiente de ultrafiltración va por un lado y la dializancia de la membrana peritoneal corre en paralelo. Los dos van en paralelo al principio, pero llega un momento en el cual se empiezan a separar. La dializancia sigue su curso para arriba y la ultrafiltración empieza a caer. Esto es lo que pasa, el LPS es el coeficiente de ultrafiltración y el PS es la alternabilidad, la tendizancia que hay hacia los ejércitos o adultos. Conforme pasa el tiempo, vemos cómo el coeficiente de ultrafiltración empieza a decaer y luego, finalmente, ya directamente baja el coeficiente de ultrafiltración. Entonces, decimos la fibrosis peritoneal, ¿cuál sería el santo diario? ¿Dónde estaría la búsqueda nuestra? Sería una solución de diario peritoneal que fuera económica, biocompatible que presede la membrana peritoneal, que permita sostener una energía de la membrana permitiendo a los pacientes mantener el método más allá de los dos o tres años, que es un momento crítico. Así como mostró Roberto cómo la diálisis incrementar permite mantener el paciente un poco más fisiológicamente, manteniendo la función residual. Sabemos que prácticamente en los dos o tres años se empieza a perder la función residual y es allí cuando nosotros empezamos a tener problemas con la membrana peritoneal. Entonces, sin duda que el objetivo es mucho más sencillo en aquella población de bajo índice de masa corporal porque con pequeños volúmenes podemos darle la respuesta en términos de adecuación dialítica y no necesitamos echar mano a grandes volúmenes y a grandes necesidades de interfiltración. También hay un poco de medicina de precisión y aquí ustedes saben que la medicina de precisión es algo que me atrae fundamentalmente y de hecho hemos trabajado con Rafael Maldonado en esta temática y en el simposio que se organizó más tempranamente este año y se puede practicar la medicina de precisión también en la fisiopatología de la membrana peritoneal. ¿Cómo se puede hacer? Hay cosas muy simples para hacer por ejemplo lo que yo les decía el alto transporte peritoneal cuando uno abre la membrana con altas concentraciones de glucosa y en el momento que apareció la icodextrina se pudo ver al menos en estos cohortes que señalamos antes cómo se mitigó el alto transporte cuando se introdujo la icodextrina en un acorde de pacientes es decir si yo tengo un paciente que empieza a acelerar el transporte de membrana y yo sé que ese paciente va a ir hacia la fibrosis y el angiogénesis si yo utilizo la icodextrina que me permita agredir menos a la membrana con altas concentraciones de azúcar es probable que consiga algún resultado como lo hizo el doctor Davis en esta coorte que me han hecho aquí. Ahora bien si nos acercamos a nuestros días y estamos hablando de hace poquito del año pasado en donde empiezan a aparecer los primeros datos del comportamiento de la membrana con soluciones biocompatibles acuérdense dijimos soluciones biocompatibles son soluciones a base de bicarbonato que no tienen un pH ácido y que no tienen productos de degradación de la glucosa. Entonces ya tenemos un registro que es el registro periátrico de biose de Heidelberg que tiene información de por lo menos 5 años de tratamiento con soluciones llamadas biocompatibles y que es lo que se ve bueno ustedes ven aquí el grupo control acá nuevamente está el D sobre P de creatinina el transporte peritonial en las verticales y acá es de tiempo en años y lo que vemos es que el control es este es decir el peso de P de la línea acelera mientras que las biocompatibles parece que no aceleran tanto es decir ya tenemos un indicio de que las soluciones llamadas biocompatibles podrían ser menos agresivas en términos de generar un incremento del transporte de pequeños solutos a lo largo del tiempo ¿cómo hacemos para investigar la membrana peritoneal? en muchas formas podemos estudiar el EFRATE es muy fácil porque lo tenemos al acceso con la bolsita estudiar moléculas factores horribles hacer cultivos es vivo de componente de la membrana peritoneal y lo que más hacen los grupos de investigación es trabajar con células mesoteliales humanas lo que se llama la HPRC también se pueden hacer modelos en vivo de diáles peritoneales es decir hacer diáles peritoneales una ratita con la laucha y estudiar el comportamiento de la membrana peritoneal y es bastante similar a lo que pasa en el humano ahí nos acercamos mucho a lo que es el ratón y más recientemente el uso de los omics es decir todo lo que es la tarjetónica la metodológica la genómica con toda la información que viene tratando nos va a permitir también sacar mucha extrapolar mucha información de la tita pero cuáles son los factores clínicos determinantes de la injuria a la membrana peritoneal qué es lo que realmente lastima la membrana peritoneal bueno ya dijimos la biocompatibilidad o la bioincompatibilidad de las soluciones es el factor de agresión las infecciones la peritonitis el sitio de salida el biofilm ustedes saben cuando uno pone un catéter dentro del peritoneal se establece un biofilm inmediatamente entonces hay grupos que han trabajado mucho en el sistema del biofilm y dicen en realidad parte de la fibrosis tiene que ver con el biofilm y se genera ahí y bueno hay hay personas que dicen que sí otros que lo niegan en fin es un territorio de discusión la acumulación de sal es un territorio que lo tenemos un poco olvidado pero hoy se sabe que tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal la acumulación de sal en territorios no disponibles para el intercambio de sodio tanto en la hemodiálisis como en la diálisis peritoneal y estoy hablando de lo que es el sodio en la piel en el tejido muscular es lo que se llama el sodio no intercambiable ese sodio no intercambiable genera alteraciones en términos de inflamación que son muy importantes entonces la acumulación de sal podría ser uno de los factores ocultos capaces de generar fenómenos inflamatorios como los que vemos en los membros de peritoneal porque el enfermo que llega a diálisis peritoneal urénico llega seguramente con un componente importante de acumulación de sal en sus técnicas y por supuesto los factores genéticos también inciden ahora la medicina de precisión en la fisiopatología de la neurona peritoneal como en todas las cosas de medicina de precisión en la nefrogía clínica en las enfermedades globales en hipertensión en el trasplante de órganos la clave es la identificación de los drivers identificar los iniciadores de la cascada molecular porque uno se ha cansado de ver estudios moleculares de todo tipo y en realidad lo que estamos haciendo es estudiar un componente de una enorme cascada molecular cuando sabemos que las intercomunicaciones las interconexiones que hay de ese componente son infinitas y ese componente es un pedacito de sal en el medio de la tierra que no alcanza para entender y para poder solucionar la cuestión esto pasa también en la vida disciplina pero entonces ¿cuál es el día de los candidatos posibles? la célula mesoterial hoy se conoce lo que se llama el fenómeno de transición mesotéptica meséntima ya no epiteria meséntica sino mesotéptica meséntica en donde la célula mesoterial pierde la polaridad y esa forma que tiene esa forma de piritas bien cuadraditas se transforma en una forma que es más del tipo fibrogastoide este fenómeno lo escribió muy bien el grupo de las farcelgas en España ellos publicaron mucho sobre esto y esa es la información que nosotros tenemos hoy por hoy las células semotéreales yo digo para mí es como la semisienta la madre de un carajo de un barrio yo digo esto es como la semisienta la célula mesoterial no ha sido prácticamente estudiada en la diálisis peritoneal así como en el trasplante de órganos es un protagonista esencial en la diálisis peritoneal es una célula que estaba completamente dejada de lado y hoy sabemos que la angiogénesis y la opulción arteriola en qué momento se activan tenemos que saber eso hoy tenemos evidencias de acción de complemento en el capilar peritoneal de manera que la célula endoterial es clave luego está el interficio porque la fibrosis sumesoterial es un poco eso es el interficio que se llena de fibras y que nos impide hacer después luego la transferencia adecuada además están por supuesto las vías de señalización molecular más activas y todos sabemos que el TGF-beta y el factor del CTGF que es el factor de transmisión de colágeno y de tejido colectivo perdón son los verdaderos vectores de este fenómeno de la fibrosis al menos en el tectonial y también en las en los nefritis y en los transplantes de órganos entonces los candidatos para las vías a feretes son varios lo voy a mencionar rápidamente porque si no todo es muy largo tenemos el problema el inflamasoma hoy se habla mucho del inflamasoma los receptores Thor-like el sistema proteín-kinasa y el complemento conocido el recién el fenómeno que dije recién que es estar mediado por el TGF-beta en la fibrosis peritoneal y cualquier cosa que ayude a descubrir cómo desactivar el TGF-beta tanto en la fibrosis peritoneal como en la fibrosis de otras enfermedades conocidas sería muy interesante bien esto es el inflamasoma en realidad aquí lo que ocurre es a través de las vías de las caspasas el estrés metabólico que genera la carga de glucosa exagerada al tejido peritoneal impara un mecanismo inflamatorio y podría ser de alguna manera uno de los causantes del fenómeno de la inflamación de la fibrosis peritoneal a largo plazo es decir se dispara a través de un estrés metabólico o también un estrés microbiano dijimos que el biofilm cuando se coloque el catéter el biofilm bacteriano podría ser causado de un estrés de tipo microbiano o la misma peritoneal en su momento podría ser el disparador de esto que es el inflamasoma luego luego están los receptores tornaig que están estudiándose activamente por grupos en Madrid y también por grupos de la Universidad de Cádiz para tratar de prevenir la fibrosis peritoneal tratando de tratar estos receptores tornaig bien mencioné recién entonces que el complemento hoy se sabe a través del estudio de los registros de diálisis peritoneal en el niño que les mencioné previamente hoy se sabe que hay activación del complemento a nivel de las pequeñas arteriolas del capilar peritoneal y que produce la arteriolopatía es decir no solamente la neoangiogénesis que nosotros vemos sino la evolución el estrechamiento de los pequeños capilares peritoneales que ocurren en la diálisis peritoneal a la mitad y sigamos existe lo que se denominan la teoría hiperglicolítica como eje de la fibrosis peritoneal acá el problema es la activación de la vida hiperglicolítica a través de la sobrecarga de glucosa que dirigimos a un agente irritante y estimulante de la fibrosis peritoneal la hipoxia como factor de generación de fibrosis peritoneal es algo muy atrasante desde el punto de vista teórico al menos así como la hipoxia se ha estudiado muchísimo en la fibrosis renal de las enfermedades de la enfermedad renal crónica de la enfermedad de la enfermedad de cualquier cosa que lleve a la enfermedad renal crónica siempre se ha mencionado la hipoxia a través del factor inusible por hipoxia a través de disparar el mecanismo de los probangiogénicos que viene cuando el factor inusible por hipoxia se estabiliza ese fenómeno de la hipoxia sería también un posible disparador de fibrosis peritoneal es decir tres dimensiones una cantidad de elementos muchas alternativas muchos posibles generadores ustedes ven no hay uno solo sino que son muchas las teorías que están dando vuelta en la génesis de este problema sigamos por acá nos preguntamos si la biocompatibilidad de los líquidos es suficiente para asegurar la longevidad de la metrana peritoneal y no desgraciadamente no parece ser suficiente ¿por qué? normalmente caigo con los hallazgos de la biopsia de los niños de cinco años de seguimiento con soluciones biocompatibles que muestran que estos niños en su menor peritoneal tienen cambios ya en términos de fibrosis peritoneal y de neongiogénesis es decir no están exentos de un componente de fibrótico ni componente de biogénesis entonces no alcanza tiene que haber evidentemente algo más no es solamente una cuestión de la biocompatibilidad de las soluciones fíjense acá acá se midió en estas biopsias la número total de vasos la densidad de los vasos en el estadio enfermedad renal estadio 5 en diálisis peritoneal a los seis meses y a los doce meses y vemos que con estos líquidos biocompatibles existe cuando inicia el paciente la diálisis peritoneal van incrementando el número de neovasos las superficies y el engrasamiento sume son de leal es decir lo que habíamos hablado inicialmente también ocurre aunque quizás menos en las soluciones biocompatibles hasta el punto se ha planteado que este grupo se dice si la peritonealitis realmente es un factor determinante de la fibrosis y este grupo es un grupo alemán que formó parte de este registro que les acabo de mencionar ellos dicen que no tanto la peritonealitis sino mucho más la edad el tiempo de exposición y la cantidad de exposición a la glucosa son ingredientes más importantes que la peritoneitis en el desarrollo de la fibrosis peritoneal bien la socialista nacional de la diálisis peritoneal periódicamente saca información respecto a cómo hacer para preservar la membrana peritoneal y es bueno que de tanto en tanto echemos una mirada a la página de la ISPD que tiene muchísima información sobre guías sobre digamos manuscritos sobre determinados temas y en particular en esta situación sobre el tema de la preservación de la membrana peritoneal también hay datos sobre genética por ejemplo hay ratitas sometidas a la biélisis peritoneal no hacen fibrosis peritoneal hay cepas de ratas que no desarrollan fibrosis peritoneal evidentemente hay que haber un factor genético porque algunas ratitas sí y otras no cuando le estamos haciendo exactamente lo mismo y bueno hoy se sabe que hay enormes polimorfismos de determinadas moléculas dentro del peritoneal que pueden hacer que un paciente tenga más o menos fibrosis peritoneal más o menos menos que genes entonces por ejemplo el polimorfismo del genético de reacina 6 hoy se sabe que es uno de los factores que digamos que señalan que hay inflamación activa dentro del peritoneal de reacina 6 el grupo de creeril quizás sea uno de los que más estudiados sobre este tema tiene enorme polimorfismo entonces capaz que este paciente la interleumina 6 sea patógena mucho más que en otro grupo de pacientes que no lo están y así sucesivamente en este algoritmo muestro cómo se puede uno hipotéticamente pensar de qué manera las soluciones pueden traer una mejor preservación de la membrana peritoneal y esto es un poco la historia de las distintas soluciones de diálisis peritoneal al largo del tiempo en donde como mencionó Robert inicialmente empezamos con un bolsa de diálisis peritoneal plástica con el sistema de espigas allá por los años ochenta y pico noventa y luego pasamos a la doble bolsa plástica con el sistema de línea a través de los italianos y entonces un poco lo que venimos utilizando no ha cambiado demasiado eso es más o menos lo que tenemos hoy pero han ido apareciendo distintas alternativas de las bolsas como dijimos para biocompatibilizar es decir sacando los productos de degradación de la glucosa ¿cómo lo hacemos? tratando de esterilizar las bolsas con la glucosa de un lado y separar el resto de la solución porque lo que produce la esterilización es la caramelización de la glucosa cuando la glucosa se carameliza se producen lo que se llaman los productos avanzados de glicólisis o de glicolización entonces separar las ha sido una de las formas de biocompatibilizar la solución y así sucesivamente agregándole otros ingredientes sacando el lactato por el menos de carbonato y finalmente empezando a pensar en aditivos así como le echamos un aditivo al motor el bardal o alguna de esas cosas bueno acá hay gente que ha dicho ponga un aditivo a la solución a lo que pasa y hay grupos que le están agregando aminoácidos particularmente está el grupo austriaco que está trabajando con alanina glutamina se sabe los efectos benéficos que tiene la vitamina en muchas cosas de nuestro organismo y ellos están comunicando en este momento trabajan con la utilización de estos aditivos con resultados que son interesantes esta plaga es para mostrarle la gran cantidad de drogas que han sido ensayadas a lo largo de la historia para tratar de retrogradar la fibrosis peritoneal y cuando ustedes ven la cantidad de drogas que hay y los mecanismos moleculares lo primero que piensa es que si es tanta quiere decir que ninguna es buena efectivamente cuando hay mucho cuando hay mucho distinto es porque ninguno es realmente apropiado todas tienen un poquitito de acción y a lo mejor es una enferma pero en el otro que apagina así que no nos vamos a detener mucho en eso tampoco el segundo gran tema es cuáles son las causas intrínsecas de la membrana peritoneal que hacen que un paciente X que está sentado acá tenga un tipo de transporte peritoneal y ese que está sentado allá tenga un tipo de transporte peritoneal completamente diferente ¿por qué Jorge Agrabada tiene un peso de pedigreatinismo de 0.6 a las 4 horas de un test de equilibrado peritoneal y Rafael Maldonado tiene 0.8 de D sobre pedigreatinina a las 4 horas de equilibrado peritoneal ¿por qué él es un alto transportador y no un bajo transportador? ¿será que el Rafael tiene más plata? no creo que sea el brazo bueno no la situación es esa ¿por qué? pacientes tienen un D sobre pedigreatinina en el inicio de la medida de ciberitoneal X y otros tienen otro que es Y ¿no se sabe? no se sabe por qué es así entonces hay una serie de especulaciones una de las especulaciones es aquella que les mencioné previamente la sobrecarga salina que muchos pacientes traen cuando llegan a situaciones de bulimia recuerden ustedes que el paciente pasa por la estadía de la enfermedad renal 1, 2, 3, 4, 5 llega a las 5 y probablemente ya esté ya esté depositando en su organismo en el tejido celular subcutáneo en la grasa en el músculo en la piel una cantidad de sal no intercambiable que no está disponible para el intercambio pero que está acumulada ahí y que genera cambios a nivel del organismo y esos cambios pueden ser proinflamatorios entonces esto es el peritoneo normal como ya les mostré un mesotelio muy finito no hay nada de fibrosis submesotelial pero ya el paciente ulémico en el formato de estadio 4, 5 empieza a tener ya cambio es decir no empezó diálisis todavía y ya está con fibrosis submesotelial ya tiene un poco de fibrosis ni que decir cuando está a largo término en diálisis peritoneal ahí la fibrosis se hace enorme y luego el estadio extremo que es la peritonitis encapsulante fibrótica que todos conocen o alguna vez lo han visto seguramente Roberto le ha tocado a nosotros no nos ha tocado en el hospital algún caso es un caso tremendo porque el paciente tiene una caparazón dentro del abdomen que le tapiza todas las lísceras y lo pone en situación de evolución intestinal la única manera de resolver el problema es con una cirugía japonesa que la practica el doctor Caguanishi en Hiroshima a quien he tenido el gusto de visitar alguna vez y alguna vez le he pedido que me lleve a ver esas operaciones la operación le lleva 12 horas ¿qué es lo que hace Caguanishi? le levana cada una de las fibritas y le corta cada pedacito de esa caparazón que tienen los pacientes con peritonitis encapsulante solamente un caparazón que puedan salir bien pero cuando me toque ese caso es realmente ese paciente no puede seguir el diario de su peritonial y es un paciente que tiene una alta motocicidad es muy difícil de poder de manejar entonces esta es la gran probabilidad del transporte al inicio de la... esa pregunta no está resuelta a tal punto no está resuelta que hoy hay estudios que se están revisando para estudiar a ver qué es lo que está pasando con los pacientes que entran en la diálisis peritonial este es un acorte es un estudio que está en este momento en ejecución dirigido por el doctor Merota el presidente de Washington en figura que si ustedes ven la clínica trae se está ahí se denomina determinantes biológicos de transporte de diálisis peritonial que es lo que va a hacer el doctor Merota con un grupo de más de varios miles de pacientes él va a estudiar tratar de encontrar el nexo entre el transporte peritonial y la genética hay algún factor genético que determine que cuando inicia la diálisis tengo algo de alto transporte es lo que él quiere buscar entonces va a controlar suero de todos los pacientes que le empiezan le va a hacer un test de químico peritonial y después cuando pueda estudiar genéticamente va a ver qué tiene genéticamente que tiene alto transporte y qué tiene genéticamente que tiene bajo transporte entonces es muy interesante eso está en este momento en ejecución bien sigamos por acá el extremo molar la alteración de la estructura como decía recién tiene que acompañarse de alteraciones de la función y qué me sirve a mí describir la fibrosis peritoneal y la neumangiogénesis muy lindo describirte y mostrar la foto pero a mí lo que me interesa es la función de la neumangiogénesis entonces me empieza a interesar la fibrosis y la neumangiogénesis cuando yo veo que mi paciente no puede realizarse bien entonces ahí digo sí me interesa la estructura los cambios de estructura pero no quiero saber qué pasa con la función este grupo japonés recientemente comunicado muestra que lo que mencionamos previamente que es la acumulación de sal en el organismo humano ellos lo hicieron en ratón ahora pero lo prueban perfectamente bien ratones alimentados con dieta salina tienen un D sobre B de creatinina muy superior a ratones alimentados con una dieta baja de sal es decir ellos han reproducido lo que se les estaba en teoría de hipótesis al menos no reproducido en el modelo animal bien tercer punto y ya vamos terminando cuál es el otro ingrediente que quiero traer acá cuando menciono avances en investigación básica de la humanidad peritoneal aquí quiero explicitar un poco aspectos de la diferencia de las moléculas de acoporina 1 y cambios en el transporte de agua libre por la remana peritoneal en la evolución de la diálisis peritoneal por qué nos interesa el tema del transporte de agua libre y las acoporinas como hemos dicho previamente a mí lo que me interesa es la función de la metrona peritoneal cómo hago con mi paciente para llegar una vez que pierde la función residual para poderlo mantener en diálisis peritoneal cuando necesito una ultrafiltración de por lo menos un litro y medio para que el paciente tenga una vida con la gente no para que esté desesperado por un vaso de agua porque solamente tiene una ultrafiltración de medio litro por día entonces tengo que conseguir una ultrafiltración ¿cómo la voy a conseguir si ya lleva 8 o 10 años en diálisis peritoneal no le salió el trasplante no quiere pasar el diálisis o no puede no tiene acceso ¿cómo hago para mejorar esa ultrafiltración? no tengo todavía elementos ni herramientas para eso entonces al menos desde el punto de vista teórico uno puede imaginar que cierta parte de la ultrafiltración que está determinada por los transportes por los canales del agua libre que es la molécula de la acoporina ustedes saben que en diálisis peritoneal la membrana peritoneal tiene si uno conoce lo que es la teoría de los tres poros tiene lo que se llama los poros grandes que son muy poquititos en la membrana peritoneal por donde pasan las proteínas que son las proteínas que se pierden a veces en diálisis peritoneal los poros chicos que son la mayoría de los poros y los poros ultra chicos que son transcelulares y que son los canales de acoporina por donde solamente transcurre agua pura sin solutos arratenar si yo pudiese mejorar el transporte de acoporinas de los canales de acoporinas como ocurre por ejemplo en el poli traumatizado de que hay un traumatismo en cráneo ¿qué es lo que hace un nervio cirujano cuando cae un enfermo con un traumatismo en cráneo que hace una tomografía computada y tiene la cabeza llena de agua llena de erejo lo mismo que hace la dexametasona si la dexametasona lo que hace es una sobre regulación de los canales de acoporina para poder disipar el erema que tiene el paciente con un traumatismo cráneo lo mismo hacen los parteros cuando le dan beta metasona a la madre para que el chico no tenga la membrana yátima como le hace de manera que las acoporinas están en el organismo y si uno pudiera utilizarlas en favor de lo que necesita sería algo muy bueno nosotros y acá muestro lo que decía recién los poros los poros son muy poquititos para que solo pasan las proteínas de manera que no los consideramos para la ultra filtración porque son realmente menos del 1% de los poros en la membrana peritoria los poros pequeños de 40 o 50 angstrom son la mayoría de los poros y por ahí se pasa agua y pasa agua también y son sólidos sólidos óleos 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 y así y finalmente los ultrachicos que son transeculares en el medio de la célula que solo llevan agua libre que se activan cuando yo pongo glucosa en el peritón es decir la glucosa hace que esos canales de glucolina se activen hace unos años estudiamos qué pasaba cuando no había acuaporinas en vitalidades y peritoneales y eso con un modelo de simulación y lo que vimos es que si este es el control ustedes ponen una bolsa de hipertónica 425 y al cabo de 4 horas van a obtener una ultra filtración de por lo menos 700 800 milímetros ese es un test de equilibrio peritoneal con una bolsa hidratónica al 425 ahora si yo no tengo glucolinas lo que voy a tener es una curva de este tipo 2400 2405 es decir tengo ultra filtración pero tengo casi la mitad de la que tendría si tuviera los canales de glucolinas funcionando bien ahora qué es lo que pasa la fibrosis que hemos hablado la fibrosis super soterial le ha agregado una malla densa al peritoneo que hace que el agua que tiene que discurrir entre el endoterio del capital peritoneal y la cavidad hormonal que es donde está la glucosa que la atrae se encuentra de repente apretada por una enorme malla fibrótica que es esta fibrosis super soterial entonces lo que se llama la conductancia hormótica para la glucosa en siglas OCG baja plásticamente y ya la glucosa que yo le coloco en el peritoneo no es capaz de generar el arrastre de agua a través de sus canales de glucosa y entonces tenemos un problema porque tenemos un paciente que puede ser atotransportador que ultrafiltra poco y que encima tiene esa fibrosis unesotendial en donde el intersticio fibrótico le impide el buen pasaje de agua para poder hacer la ultrafiltración esos pacientes evidentemente hay que poner un delito de la estrina porque al no responder adecuadamente a la glucosa pues tenemos la hipoedestrina como una herramienta ahí digamos en un cajoncito junto que nos van a saludar un poquito los papos bien nosotros hace unos años en el hospital trabajando con Fabián que está acá presente en el brazo derecho nos pusimos a ver que pasaba en el trasplante de órganos en el trasplante renal precisamente porque teníamos curiosidad de ver qué pasaba con la hormona peritoneal en realidad ustedes saben cuando uno hace un trasplante con un durante vivo el catéter peritoneal no saque inmediatamente hasta aquí tenga seguridad de que la función de la hormona es buena y eso ocurre aproximadamente en las 3 y 4 semanas de hecho el trasplante entonces bueno pusimos a ver un poco a ver qué pasaba con el transporte con el peso de la hormona y etcétera etcétera el transporte de agua libre por los canales de la acoporina produce lo que se llama el privado de sodio la caída de sodio entre la peritoneal por entrada de agua pura sin solutos a la caída peritoneal y esto es lo que produce normalmente una caída que tiene esa pendiente que ustedes ven ahí en la línea azul que es la línea normal eso es normal es lo que debe ocurrir cuando las acoporinas están presentes y trabajan de una manera normal están sanos bueno me sigo contando entonces rápidamente este cuantito lo que vimos ahí es lo que ustedes ven en esa curva es decir hay una caída del sodio interperitoneal mucho más importante es decir mucho más profunda que la curva esperable que nosotros tenemos para los pacientes en realidad esa fue la demostración de que cuando nosotros le damos al paciente altas dosis de corticoides lo que se da en el paciente que se hace un trasplantado adrenal activa los canales de acoporina abregula los canales de acoporina entonces eso motivó una publicación posterior con un grupo de Bélgica que se nos ha trabajado en esta parte de acoporina y fue digamos un poco la prueba de concepto de esta hipótesis de que el peritoneo tiene acoporina así que como ocurre en otras partes del organismo esas acoporinas pueden ser estimuladas con alta dosis y con glicores luego de ese trabajo hemos seguido mirando un poco aunque ya no metemos mano tanto en los trasplantados porque en realidad hay que pedir permiso hay que pedir autorizaciones no se puede hacer manipulaciones así como así sobre todo en un paciente trasplantado que está bien suprimido así que dejemos de trabajar en paciente trasplantado y hemos empezado a trabajar en otras poblaciones de pacientes tenemos datos de transporte de agua libre en pacientes psiquióticos que están en viales psicoleutonial y ahí tenemos también datos bastante nerviosos esto como dije motivó una publicación que salió en el 2011 y luego para resumir entonces quiero decir que asistimos a cambios muy estimulantes en el conocimiento de la fisiopatología de la mujer antelitonial y sobre todo ahora sabemos que hay países que van a estar desesperadamente buscando meter pacientes en la casa y eso significa más diálisis antelitonial y eso es una buena noticia pero crece y vos caí justo en un momento claro caíste parado así yo creo que Baroni la tenía muy clara el supo cuando entra bueno asistimos a cambios muy estimulantes los estudios previos de cohortes en diálisis crónica el de Davis en Inglaterra en el estudio de Morel en Bélgica en el crédito en Holanda han aportado datos claves para estudiar la fisiología de la membrana a largo plazo y han abierto una ventana en medicina de precisión en ese terreno muchas drogas han sido testeadas en la prevención y terapia de la fibrosis peritonial ninguna hasta ahora con un efecto importante y reproducible ahora sabemos que la biocombatibilidad de la absorción de diálisis no es suficiente para prevenir la fibrosis lo sabemos por el registro de Heidegger y la biose de los niños con 5 años de resolución de biocombatía también sabemos que cambios en la prescripción ayudan a mitigar los cambios de la función de la membrana peritonial un sánico de estrés y un alto transportador es buena práctica eso eso es medicina de precisión para qué vamos a agredir una membrana que ya de por sí es una membrana que está hiperestimulada es un hecho que las alteraciones de la membrana peritonial se inician en los primeros comienzos de la primera rena crónica y se aceleran en lo breve el nexo oculto al menos en parte podría ser un estado de hiperomodalidad sérico y local operando a través del tonicity enhanced binding protein que es este vector este nexo que hay entre la carga de sal que tiene los territorios no intercambiables y el cuadro inflamatorio también es un hecho que un número importante de pacientes dejan la movilidad de la leal siperitamial por la alteración de la función de la membrana peritonial con reducción de la ultrafiltración y el uso de una terapia que genera un aumento del transporte de agua líquida a través de apopolina 1 podríamos enigerar esto pero aún estamos lejos de ese servicio los estudios genéticos nos muestran cuáles son los principales efectores y los diferentes genotipos asociados a cambios de estructura y función de la membrana peritonial entre la vagina SAD y el BGF óxido nítrico más recientemente apopolina 1 muestra que hay polimorfismos y el empleo de las ómicas genómicas transhistómicas metabolómicas puede ayudarnos a dilucidar cómo operan los efectores principales de la fibrosis de TGF-beta y el factor de tejido conectivo estimulante ¿cuál es el futuro en mi opinión? la medicina es de precisión prescripción de la diálisis peritoneal no sólo acorde al 3 de equilibrio peritoneal sino con la ayuda de la genética estamos lejos de eso pero va a llegar ustedes ya vieron que ya hay un estudio sobre 5.000 pacientes que quiere determinar si hay elementos genéticos que producen que este paciente tenga una modalidad y este otro tenga otro de manera que eso va a llegar esto se va a entrar a través de estudios del tipo G-WAS los SNIPS diferentes polimorfismos que afectan el transporte y así sucesivamente y desde la vereda anterior desde la vereda anterior voy a aglóstico más preciso y terapias para prevenir la fibrosis peritoneal mejores imágenes ya les voy a mostrar algo que es bastante impresionante en referido a lo que es la imagen de la fibrosis en el organismo es importante porque uno no se da una idea de cuánto hay de fibrosis en determinada parte del cuerpo usar ingredientes de la glicólisis podría ser usar aditivos de la solución de diálisis peritoneal como la amigamina los austríacos ya están mostrando que tienen buenos resultados con el uso de estos aditivos buscar mejores soluciones de diálisis ya se hizo un montón en el tema de solución de diálisis pero capaz que todavía hay terreno para seguir mejorando ya les mostré entonces esta cartilla con todas las alternativas de distintas soluciones de diálisis que vienen en distintas presentaciones en dos cámaras en tres cámaras para ser esterilizados de una forma ser esterilizados de otra y así sucesivamente mejor diagnóstico de la fibrosis en los tejidos hoy disponemos de técnicas que permiten visualizar la verdadera fibrosis que tiene el tejido acá está un trabajo que la tienen bastante reciente que muestra imágenes realmente llamativas que permiten ilusinar con mucha más precisión sin tener que hacer una biopsia en un órgano la cantidad de fibrosis que tiene el determinado órgano y eso es muy interesante porque puede ser también transmisible para la peritonea si esto es para la línea pero puede también ser para otros órganos estudios simplificados de la conductancia hormótica de glucosa hoy estamos asistiendo a una serie de pequeños estudios que van a servir para que con una app poder medir con una fórmula muy simple con un cambio de diálisis viviendo el volumen residual poder determinar la conductancia hormótica de la glucosa sin tener que hacer un PET extraordinariamente complejo como es el UNIPET del doctor La Miria que nosotros lo hacemos en el servicio porque es complejo y lleva mucho tiempo y hay quizás formas más simplificadas para trabajar como lo que propone esta gente de aquí finalmente digo ya tenemos algo las soluciones biocompatibles nos están mostrando que el transporte de diálisis a través de queso de PET y de limina puede ser morigerado en el tiempo con soluciones biocompatibles pero tenemos que solucionar el problema de la ultramitración y si el problema de la ultramitración está todavía pendiente entonces tenemos todavía mucho trabajo mucho camino por recuperar el champanjí de Córdoba para el que lo ve de favor esto bien y muchas gracias una pregunta ¿están haciendo dióxia de peritoneo cuando colocan catéter en cortina? hemos hecho algunas de mi no de arruinan no lo cual es drástica siempre siempre es bueno tener siempre es bueno tener siempre sería lindo tener un biobanco un biobanco de leones peritoneales como tienen en otros centros históricamente había un biobanco en su gran prestaña después Rafael Sega también trabajó con eso inclusive invitó a participar y hay médicos hay médicos de Argentina quizás lo participó también pero médicos de Argentina que participaron en ese estudio de Rafael Sega se hacía muy bueno pero hay que conservarlo muy bien y después saber qué es más sin tener experiencia por lo que hace un solo comentario Rafael que la verdad que te has mandado una revisión digna de ser publicada la verdad que te invito a lo mejor desafío es más fácil por ahí dar una charla que tratar de escribir todo lo que has dicho por mirar el pasado son totalmente todo tipo de 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 mecanismo obviamente es muy auspicioso que la medicina en precisión vaya trayendo más más información para la vida diaria porque definitiva es eso ahora con todo lo que vos mostraste vamos camino si bien no hemos resuelto el tema de la UEF pero vamos camino a que las soluciones glucosas desaparezcan no todavía no que lo sepa sé que hay grupos de trabajo los españoles han trabajado con productos glucosa sí pero que no son glucosa tampoco son polímeros como la hidrobeetrina si la intención ha sido siempre siempre en la mente de los realizadores hospitales han estado buscar algunos otros elementos pero la glucosa sigue siendo muy barata muy fácil de conseguir y es una enorme tentación para las compañías mantenerse hasta tanto en cuanto no se consiga otra cosa que la regulación pero definitivamente yo creo que está en la cabeza sé que los españoles están trabajando en eso el grupo de Rafael de Abelardo Guilera que es otro médico español muy estimulado por este tema de la fibrosis sé que él está trabajando con moléculas distintas de la glucosa en modelo animal pero el que yo sepa a nivel industrial todavía nada hay trabajo en lo que vos estás preguntando que es la glucosa reducida que le llaman es la glucosa donde en realidad ven beneficios pero al final del trabajo ponen pero hay que tener cuidado con algunos pacientes porque tienen problemas de de sobrecarga hídrica o sea que hay que dejarse con mucho cuidado pero si sería importante en los pacientes que recién empiezan diálisis y sobre todo diálisis peritoneal que todavía el tema de por la diuresis no tienen tanto problema de sobrecarga sin implementar ese tipo de soluciones porque sería un gran avance hay la doctora aquí preguntar ¿los estudios de fibrosis son los tipos que utilizamos en los pacientes de hepatitis o fibrosis y fibrosis no es cierto? supongo que sí no la fibrosis en realidad es más o menos similar en los distintos órganos nosotros los óndios y el peritoneo de alguna manera no es capaz de general ¿ustedes han utilizado en el hospital privado o sea si no está en los pacientes no no esto que traje aquí es una publicación muy reciente creo que muy interesante porque muestra la imagen que yo no conocía en realidad fue Carlos Chuzo mi colegio que lo trajo a colación me pareció muy interesante y creo que esto puede revolucionar mucho el tema de la imagen de la fibrosis en distintas partes del cuerpo seguramente va a ser defensivo de otra parte en la riñón en el corazón en el corazón pero lo que vos comentas Karine es así es el refrán del riñón nosotros tenemos bueno menos tan estimulados por tratar de ver esa fibrosis es un poco controvertido porque obviamente se tienen que emprodijar un poco los métodos para que se vea mejor en el riñón está más estudiado en el hígado lo que sucede en el hepatitis C y como la medición para ver quiénes van a cirrosis y quiénes no pero creo que esto abre una posibilidad sobre todo para que no tengan que hacer biopsis que es la al menos cuando uno analiza la fibrosis la biopsis te da un panorama de muchos más elementos y vas a ir siendo rica disculpame lo que te dan estas imágenes vos cuando vas a hacer una biopsis en un pedacito y vos decís bueno no la fibrosis que yo acá la tengo que trasladar al resto del órgano ¿cierto? pero acá te da una macro misión de todo lo que hablo y vos por ahí te sorprendes y tal o cual paciente conoces una biopsia de trasplante me voy a decir que este paciente tenga tanto color azul en la biopsia pero será esto será representativo de todo bueno la gente de Banff lo cual es a lo mejor que yo seguramente tiene mucho que decir desde el texto como decís vos de mucho genética así como comentaste que gente que hace ante una herida hace queloide gente que hace brida cuando le abren la panza y gente que no la hace hay mucho de eso que se desconoce pero evidentemente tiene algo que ver muchísimas gracias a todos la verdad que hemos tenido dos epítulos de dibujo hemos cerrado esta primera esta primera transmisión así que les comento los epítulos que ya ha habido muchos comentarios al menos me lo han mandado en el directo podían hacerlo acá a través del canal de Youtube pero los comentarios desde afuera al menos del interior el doctor Mateo que lo está viendo desde San Francisco y bueno algunos también de Villa María ya me han comentado lo bien que han salido los dos y lo bien que he estado eso para nosotros es una alegría enorme porque nos abre la posibilidad además que te han recuerdo que no han podido llegar hasta acá y te lo está viendo y eso la verdad que nos abre el panorama para poder seguir educándonos a través de otra forma y que creo que hoy es es tan muy vigente así que muchas gracias a todos los invitamos gracias por ese año creo que hemos terminado un tiempo con Pablo nos están nos está esperando un un lunch que esperemos que nosotros nos denomó acá los muchachos así que están todos invitados muchísimas gracias gracias aplausos 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 chau Gracias por ver el video.